Siempre imparables los amigos de la jarana, meto de hizo en el arpa, curacha de Aymaraes en el violín, con la más bonita, Rosita, Rosita de Pampachiri. Y siempre, con voz y canto de mi pueblo producciones, te va a gustar, lo vas a gozar, ahora. Bailaremos este abuelo, a morochito lindo, morochito, a tu carita angelicala, anda probando mi corazón. Bailaremos este abuelo, a morochito lindo, morochito, a tu carita angelicala, anda probando mi corazón. Tu manera de acariciar, a tu boquita dulce y con una miel, eso es lo que me gusta a mi, lindo muchachito, morochito. Tu manera de acariciar, a tu boquita dulce y con una miel, eso es lo que me gusta a mi, lindo muchachito, morochito. Baila conmigo, baila conmigo, chinito bonito, platito, precioso, con balas. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, chiquita bonita, vamos, rosita, rosita bonita, eso, eso, zapateadito. Dale, 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 así, como te gusta, como me gusta, así nos gusta, chiquita bonita. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, a morochito, a tu carita angelicala, anda probando mi corazón. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, a tu carita angelicala, anda probando mi corazón. Tu manera de acariciar, a tu boquita dulce y con una miel, eso es lo que me gusta a mi, lindo muchachito, morochito. Tu manera de acariciar, a tu boquita dulce y con una miel, eso es lo que me gusta a mi, lindo muchachito, morochito. Baila, 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 que felicidad, trago esta parejita que tengo yo. A zapas, zapateadito, con más valor, a bailemos, me bailas, morochito. Baila, 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 que felicidad, trago esta parejita que tengo yo. A zapas, zapateadito, con más valor, a bailemos, me bailas, morochito. Para ti también, morochita, mamacita. Dale, 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 con ganas. Eso, Beto. Ahora, curacha, curacha, te hay mares, pura jarana, son los amigos de la jarana. Sí, señor, para ti.